De mi lado se a la misión, todos con el mundo O que leen y se a los hijos, todos los jóvenes Espíritu, toleo, toleo, tora Y mante más menos Y mante más menos Y me llevas menos en la ciudad de la ciudad o tan caliente o si no me llaman y me llevas menos en la ciudad de la ciudad y no me llaman, no me llaman, no me llaman y me llevas en el aire y no me llaman en la nube y llaman ¡Ey! ¡Ey! ¡Oy! ¡Ey! 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 Subo por ahí, subo por ti, subo por ti, ya.